El joven que quería ser Tritón Juan, un joven que siempre ha creído en sirenas y tritones desde niño, ha soñado con conocer una sirena y que ella lo convierta en tritón y después otra vez en humano. Sin embargo, todos le decían que estaba loco y que eso era un mito, pero él siempre soñaba y creía en ellas. Juan era un muchacho tímido que casi no tenía amigos. Siempre se había sentido rechazado por los demás, que solían decirle que era feo, pero él no les daba importancia y él era feliz con los pocos amigos que tenía. Entre ellos estaba su amiga Guadalupe, de la que siempre ha estado enamorado, mas ella penosamente no le correspondía. Una tarde, le dijo a Guadalupe que lo acompañara a dar un paseo por el mar, a lo que su amiga accedió y fueron juntos. Contemplaron las olas, los delfines, el aura del mar, pero Guadalupe pronto tuvo que despedirse de Juan e irse. Él se fue alejando cada vez más de la playa, hasta que llegó a un lugar que jamás había visto, una especie de subterráneo. Entró y vio una laguna. Juan no sabía qué hacer, por lo que se quitó los zapatos para meter los pies. Después, en voz alta, dijo, ¿Cómo quisiera conocer sirenas y tritones? He creído en ellos desde niño, y los amo y creo en ellos. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, se oyó un chapoteo, y Juan volteó, pero no vio a nadie. Después de un rato, escuchó una voz que dijo, Gracias, Juan, por creer en nosotros. Él se levantó hacia la voz, y vio a una hermosa joven con cabellos largos color violeta, con estrellas en la cabeza, y él creía que era una joven que estaba ahí nadando. Decidió acercarse, y notó que la joven tenía una cola de pez, y se desmayó de la impresión. Al despertar la sirena, lo tranquilizó diciéndole, No temas, Juan, no te haré daño. Sé que eres un buen chico de buen corazón, y no todos tienen la ventaja de ver una sirena. Después de escucharla, él quedó atónito, y poco después, pudo responder, ¡Qué bella eres! ¡Sí! ¡Existen! ¡Siempre creí en ustedes! Mi nombre es Violeta. Humano, ¿quieres nadar e ir a mi mundo? Me encantaría ir contigo. Oh, pero no sé nadar. A lo que la sirena responde con dulzura, Sé que tú quieres ser un tritón. Si gustas, te convierto en tritón, y después en humano. Y cuando quieras, ven acá, y te convertiré en tritón y humano las veces que quieras. Juan, sin titubear, aceptó la propuesta. Violeta le dio la mano a Juan, quien cerró sus ojos, y de la nada, sus pies quedaron convertidos en una larga cola de pez. No temas, con cola ya puedes nadar. Los dos nadaron al mundo marino. Al llegar, Juan quedó sorprendido al ver tantas sirenas y tritones. Saludó a todas las sirenas, les dio un beso en la mejilla y un abrazo. A los tritones, les dio un apretón de manos y también un abrazo. Las sirenas, al ver a Juan, quedaron enamoradas, pero todas decían que era suyo, hasta que una sirenita más sensata intervino. Violeta lo eligió, así que déjenlo en paz. Pero ellas no quedaron muy satisfechas y mucho menos tranquilas, hasta que llegó una sirena llamada Aura, y abrazó por detrás a Juan y le dio un beso en la boca. Y Violeta se enojó y enfrentó a Aura diciéndole, ¿Por qué haces eso? Es que me enamoré de él. Respondió con una sonrisa coqueta Aura. Violeta replica, No, Aura, él no puede corresponderte. Lo que pasa es que él no es de acá, vive en otro mar y él ya tiene novia, ¿verdad, Juan? A lo que Juan un poco confundido responde, Ah, sí. No dándose por vencida, Aura le dice, Ok, disculpa, es que eres muy guapo, pero sé que si una sirena tiene pareja, no se lo podemos quitar, pero al menos podemos ser amigos, ¿no? Juan acepta ser amigo de Aura, la misma que se va nuevamente con otras sirenas. Violeta le indica a Juan que ya es hora de que regrese a su mundo, pero en eso llega Enrique, un tritón, que dice, Juan, un gusto que estés por aquí. Ven otro día y salimos a nadar y charlar. Sí, claro, lo que pasa es que me tengo que ir, pero pasado mañana regreso, ¿ok? Enrique le dio un largo abrazo de despedida como si fueran amigos de muchos años. Violeta y Juan regresaron a la cueva y al momento de darle la mano a su amiga sirena, él nuevamente tuvo piernas. Muchas gracias. No le contaré a nadie sobre ustedes o sobre su fantástico mundo. Regresaré pasado mañana ya que le prometí a Enrique que volvería. Una vez más, agradezco que has hecho realidad mi sueño. De esa manera se despidieron y al pasar los días nuevamente regresó al mundo marino. Se reencontró con Enrique, el cual al ver a Juan los recibió con un fuerte abrazo. Los dos, junto a Violeta, se fueron a explorar el mar. Pasaron las horas y estaban muy felices. Enrique le propuso a Juan que se quedara a dormir esa noche, a lo que él aceptó de muy buena gana. Al amanecer, Juan decidió regresar a su casa porque sus papás seguramente estarían muy preocupados por él. Se despidió de Enrique con un abrazo y junto a Violeta, al estar en la cueva, nuevamente regresó a su forma humana. Al despedirse, Violeta le dijo, Recuerda que puedes volver las veces que quieras. Eres bienvenido a mi mundo. Mis amigos y yo estaremos felices de tenerte nuevamente con nosotros. Juan asintió con la cabeza y en el trayecto a su casa se reencontró con su amiga Guadalupe. Amiga, qué bella estás hoy. Gracias. Vamos rápido a tu casa que tus papás están buscando. Al llegar a su casa, Juan se disculpó por no haber llegado a dormir, que se había olvidado el celular en su cuarto y que por eso no les pudo avisar sobre su ausencia y que se quedó a dormir en la casa de un amigo. Sus padres más tranquilos y comprendiendo a su hijo, aceptaron sus disculpas, recomendándole que no lo volviera a hacer. Juan estaba feliz de que su sueño por fin se haya hecho realidad, de conocer a las sirenas y tritones y que cada vez que él quería se encontraba con Violeta y de esa forma fueron muy felices por el resto de sus días. Si la historia te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. Hola mis queridos Maki Lovers, yo soy Maquita, su narradora favorita. En esta oportunidad quiero agradecer a Johnny Nandayapa que ha sido el segundo colaborador en mandarme su historia a nuestro canal. La primera colaboradora fue Aina de Mallorca, España. Te mando muchísimo amor hasta este continente tan hermoso y por supuesto también le mando mucho cariño a Johnny donde quiera que estés. Entonces, les animo a ustedes también a que puedan participar. Simplemente tienen que hacer fluir su imaginación y plasmarlo en un texto y enviármelo a mi correo lashistoriasdemaquita arroba gmail punto com. Les animo a que puedan formar parte de nuestra gran familia a través de su suscripción. Solo tienen que darle clic al botón de suscribirse y por supuesto activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna historia y estén al día. Agradezco que vean y compartan cada una de mis historias en todas sus redes sociales ya sea con su familia o amigos. Me despido mis queridos suscriptores. Yo soy Maquita la que los quiere con mucha ternurita. Chau chau.